Así se prepara la más sabrosa y saludable ensalada de espinacas. ¡Te encantará! Empezamos esta preparación tomando 150 gramos de espinacas. Estas deben estar previamente bien lavadas. Las pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo agregamos media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. Seguimos con un mango grande y maduro. Este lo lavamos y lo pelamos. Luego cortaremos en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos pequeños. Posteriormente reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Retomamos las espinacas y las escurrimos. Con las manos bien limpias las trocearemos y pondremos en una ensaladera. Posteriormente agregamos. El mango. 100 gramos de arándanos deshidratados. Y 50 gramos de maní tostado. En otro recipiente haremos el aderezo agregando. El jugo de un limón. Dos cucharadas de miel de abejas. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Y una pizca de sal. Batimos hasta integrar e incorporamos a la ensalada. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.